Está marcada la fecha de fundación de la segunda villa cubana a San Salvador el 5 de noviembre de 1513 en el poblado de Yara. Pero es un asunto aparte la inicial y verdadera fundación de Bayamo que se pierde en la noche inescrutable de los siglos por ser de origen plenamente indígena y por existir ya con una población densa y bien asentada cuando los colonialistas irrumpieron en sus bellos y fértiles predios. El propio nombre de Bayamo tiene una raíz india. Según los estudiosos, el bayam era un árbol a cuya sombra las fieras más salvajes se tornaban dóciles. Sus habitantes dependían de la agricultura, la caza y la pesca, con inagotables aguadas mantenidas por ríos tan caudalosos como el Mabay, el Bayamo, el Cautillo y el Cauto. Era una población superior, avanzada y con gran número de viviendas y habitantes. La tierra y las producciones pertenecían a todos. Tenían conocimiento sobre la cerámica, las plantaciones y las construcciones de bollos y canelles. Amaron la cultura, las artes, el deporte y todo aquello que proporcionaba solaz y alegría al espíritu. Todo esto legaron a las pasadas, presentes y futuras generaciones del Bayamo heroico y legendario, fundado, según se cree, unos 300 años antes de la llegada de los conquistadores y que continuará incrustándose y elevándose en la historia. Hoy se sigue haciendo el sabroso cazabe y las ricas granjerías. Se continúa hablando con mucha fuerza del mestizaje, la nacionalidad. Se siguen pronunciando los vocablos aborígenes. Aquí se respira aire mambí y rebelde. Resuenan en el aire las campanadas de su iglesia mayor. Se diseminan las voces de tantos patricios, cuyos pasos seguimos por las mismas calles. Permanece el olor a humo del incendio y se escucha el canto de la vallamesa de Perucho, tanto como la de Céspedes y Fornaris o la de Cindo. Desde Gran Más, Celia María Reyes Casate, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.